¡Luchas! Mira, yo en realidad no me gusta ponerme flores, esa es la cosa, pero si cualquiera que tenga la oportunidad lo primero que tener es presencia, ¿cuál es la presencia? Pues el físico, un gran físico bien trabajado, bien entrenado, que significa mucho, sobre todo para la afición y sobre todo para las niñas y señoras y señoritas que les encanta. A ver, un buen cuerpo. Señorita, ahí está ya la aprobación, sí. ¿Qué más? ...más que los demás. Están en el rin constantemente entrenando con otros compañeros para luego llevar al rin mejores movimientos, más grandes llaves y sobre todo mejor cuerpo. ...porque me decía uno de los viejos luchadores por el santo, me decía, el cuerpo vende, lo dejes de entrenar. ...y esa es la verdad. ...el éxito, por un lado, lo logras a través de pagar el precio, pero nunca es poner la gloria y el aplauso. Simplemente cumple con los deseos y logros que tú puedas tener. ...y ser humilde, no te sientas que ya eres el rey del mundo, pues ser humilde, sí. ...y me dijo mi madre en una vez, gané un trofeito chiquito, lo tengo encima de un escritorio mío, y me dice, venían y tocaban las niñas, yo tenía 12 años, en una competencia de los barrios, de los niños, y venían a las niñas a tocar porque querían ver mi trofeo. ...y entonces, cuando salía y lo presentaba, y me volvía a meter, y venían a tocar, y venían a tocar, y venían a tocar, fue el barrio donde yo vivía. ...y me dice mi madre, y me dice, déjese el trofeo ahí, ahí en su escritorio. ...como, mami, así, déjelo ahí, mantenga los pies en el piso, no se eleve, usted no es santo, el santo se eleva. ...que tienen un abridor aquí, usted no es santo, entre más fama, más humildad, entre más dinero, más humildad, entre más poder, los pies en el piso, no se eleve, mi preciosa madre. ...sigo sin elevarme, en serio, aunque ustedes no lo crean, tengo como mil y tantas portadas en revistas, como son de los Estados Unidos, como son como 180 portadas en las revistas japonesas, más de 500. ...entonces, ¿qué? Sigo con los pies en el piso, no siento nada, el día que quiere elevarme, ¿para qué? ...aquí estoy, miren, la fama, no sé qué ser. ...como, ahorita, ¿y cómo que es que me la lastimé? Ni siquiera luchando, entrenando, entrenando peces, haciendo sentadillas, haciendo la station, la press, la encur... ...y, sin embargo, espero recuperarme y volver a seguir luchando, hasta que el cuerpo rinda, todavía mantengo mucha masa muscular en el cuerpo. ...si te sigo mis pantorrillas... ...mira... ...para que veas que todavía esto se puede funcionar arriba de muy bien. ...y acá, pues, esta que el cuerpo está peor... ...pero eso significa que he estado entrenando, no he dejado de entrenar, no he parado de entrenar, me dio COVID, ¿sí? ...y sin embargo, lo acepté, me bajé como casi 20 kilos, y sin embargo, ya los recupé. ... ... ...